Voy a empezar ya hablando un poquito. Que eso, esto abarca todo este periodo. Y el análisis y el interés y la comprensión de todo lo que fue verdaderamente este periodo, pues me parece fundamental para entender el presente y para encarar el futuro. Claro, ese periodo ha sido sistemáticamente, sistemáticamente tergiversado. Tergiversado porque primero había los historiadores franquistas. Y los historiadores franquistas contaron una historia. Pero luego no ha seguido, ha continuado. Es verdad. Y nunca se ha profundizado verdaderamente. Entonces, por otra parte, por otra parte, para teóricamente... Sí, bueno, y después, sí, después para, para, digamos, ha habido también, seguramente con la intención buena, regular o mala, de no despertar fantasmas, verdad, del pasado, pues ha habido también una presión para provocar una amnesia colectiva en este país.